Para nosotros fue una sorpresa increíble, de hace 7 años que criamos chihuahua y es la primera vez que pasa esto. Hasta 6, sí, pero bueno, las madres se me han fallecido. Pero en realidad las chihuahuas no suelen tener, primero, tantos cachorros y tampoco... No, nunca, yo creo que jamás, yo no he escuchado jamás, hasta 6 ya te digo, sí, pero bueno, 8 ya es una locura. Y por parto naturalmente. Por parto natural. También eso es inusual también. Claro, mayormente va a cesárea, se programa la cesárea y se le hace cesárea. Pero bueno, llegó todo bien y bueno, costó pero bien. ¿Cómo se llama la perrita, la madrasa? La madre de nombre que nosotros le pusimos Brenda, pero nosotros la compramos en Buenos Aires. Así que tu nombre no es ese, es otro. ¿Y Brenda? Uno la llama así de cariño, obviamente. Brenda, una madrasa se portó. Una madrasa, es primeriza y la verdad que excelente. Pujó bien, sin drama, realmente excelente. ¿Cuántas horas de trabajo de parto? Y fueron 3 horas y media casi, bastante. Se iba asistiendo la verdad. Sí, 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 pero ella pujaba, ella se defendió re bien. Yo se los limpiaba a los cachorros y no, bien, bien. Y Patricia, como me decías, no terminaba más de parir. No, no, era una cosa terrible, no era, era terrible. Paría, paría y no terminaba más. Porque hasta 6 esperaba, pero ya después cuando seguía pujando, no esperaba el resto. Así que es prácticamente inusual, entre el libro los récords seguramente, ¿no? Sí, 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 dicen que sí. Que realmente la veterinaria me llamó esta mañana y me dijo que la perra está excelente y que sí. ¿Y los cachorritos cómo están? Hasta ahora están todos bien, mamán bien, están excelentes. Son 5 machos y 3 hembras. 3 hembritas. Pero no. ¿Se portan bien? Bárbaro, bárbaro, re bien. Sí, 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 sí. No, no, excelente. La verdad que una madre excelente. Patricia, lo que nos llama la atención es la cantidad de cachorros. ¿Cuándo te dedicás a esto? Siete años y tengo 32 míos. ¿32 tuyos, tuyos? 32 míos. Y más de bueno, los que vienen en camino. Pero bueno, a mí me encanta la raza, pero no me gustan en jaula. Comparten todo con nosotros. El comedor, me rompen los sillones, pero seguimos. Patricia, vos, aparte de ser, de trabajar como criadora, ¿vos los vendés, los regalás? No, sí, se vende porque el costo es bastante. Hay que, el alimento, que consumen roya, las vacunas, el veterinario. Y más allá de eso, de los que vendés, tenés 32 propios. 32 míos. Algunas ya no, bueno, no tienen cría, que están castradas, pero son mías. No se van, se quedan. Son como hijas, ¿no? Y son parte de nuestro. Ya los hijos están grandes y bueno, es lo nuestro.